Con Pika nos fuimos hasta Buenos Aires para disfrutar uno de los festivales más grandes del mundo, el Lollapalooza, con las bandas más tops a nivel mundial. Bueno, pues estamos aquí en Buenos Aires, entrando al primer día del Lollapalooza 2016, donde vamos a ver a nuestra y querida banda australiana Tame Impala. Y vamos a disfrutar de la belleza juvenil de todas estas chicas y chicos que están viniendo a disfrutar de buena música. 170 mil personas disfrutaron a full música de Django. Tame Impala. Random Flowers. Moonford at Suns. Of Monsters and Memories. Emy Lynn. Y muchísimas más. Estuvimos ahí agitando nuestra bandera junto a mucha gente de toda Latinoamérica y el mundo. Ojalá tengamos Lollapalooza en Bolivia, que ya es hora, ¿no creen? Ooh. Lollapalooza en Bolivia, que ya es hora, ¿no creen?